¿Has perdido el acceso a la aplicación Google Authenticator y no puedes iniciar sesión? En este video vamos a ver qué posibilidades de recuperar esos códigos existen. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y vamos a revisar las posibilidades que nos ofrece Google para recuperar los códigos que gestiona la aplicación Google Authenticator. Para iniciar es importante conocer de qué van estos códigos de seguridad que administra precisamente Google Authenticator. En términos de ciberseguridad es aconsejable que todos los usuarios dispongamos de sistemas de acceso, de sistemas de verificación multifactorial. ¿Y esto de multifactorial a qué se refiere? Pues en palabras sencillas lo que nos va a exigir es que para iniciar sesión no solamente tengamos que anotar un nombre de usuario y una contraseña, sino que además tengamos un tercer elemento que nos permita verificar que efectivamente la persona, el usuario que está intentando acceder a esa cuenta es la correcta. Así pues entonces para acceder por ejemplo a nuestra cuenta Google vamos a necesitar nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña y un código. Este código es temporal. ¿Y dónde conseguimos este código temporal? Aquí es donde entra Google Authenticator, que es una aplicación que se conecta con la cuenta en un primer momento, establece un vínculo y a partir de allí empieza a generar códigos cada 30 segundos. Así entonces cuando estamos intentando iniciar sesión desde un dispositivo desconocido o un dispositivo conocido, el sistema entonces para poder iniciar sesión nos va a solicitar el nombre de usuario, la contraseña y este código. Ahí entonces lo que hacemos es abrir la aplicación Google Authenticator, revisar en la lista de cuentas que tenemos la que corresponde a esa sesión que estamos iniciando y anotar ese código que para el caso de Google es de 6 dígitos. Es preciso indicar que este mecanismo no es 100% seguro. ¿Por qué? Porque si perdemos el acceso a nuestro teléfono o nuestro teléfono ha sido robado, pues esa persona malintencionada podrá quizás tener acceso a Google Authenticator, lo que le dará acceso a esos códigos temporales. De ahí entonces que sea bastante recomendable que nuestro teléfono tenga mecanismos de protección. Un pin, una clave que en caso de hurto, la primera acción que hagamos es bloquear el teléfono para que esa persona malintencionada no tenga acceso a esos códigos. Aquí viene algo importante. ¿Qué hacer entonces además de ese bloqueo? ¿Qué hacer entonces cuando nuestro teléfono ha sido robado? La recomendación es cambiar la contraseña. Si tenemos acceso a la cuenta desde otro dispositivo, desde un dispositivo de confianza, la recomendación es cambiar la contraseña. En este canal y en la ruta de aprendizaje de la que hace parte este video, puedes conocer cómo cambiar la contraseña y crear una mucho más robusta. Superado esto, viene entonces la pregunta, ¿cómo recupero esos códigos? Y esto en el entendido que Google Authenticator no solamente gestiona los códigos de acceso de Google. Desde Google Authenticator podemos gestionar esos códigos temporales para accesos a servicios como Facebook, como Twitter, como LinkedIn, en fin, entre otros. Entonces aquí la situación es, ¿cómo logramos reestablecer esa lista de códigos de acceso? Una alternativa es volver a vincular la cuenta con Google Authenticator. En esa nueva vinculación, Google Authenticator empezará a crear nuevamente esos códigos. Claro, pero viene la pregunta, ¿cómo voy a vincular nuevamente la cuenta con Google Authenticator si la cuenta me está solicitando un código temporal? Esta es una situación bastante común en la comunidad de ayuda de Google Cuentas. Lo que procede entonces aquí es utilizar uno de los 10 códigos de seguridad o códigos de respaldo. Estos códigos de seguridad son diferentes a estos códigos de los que estamos hablando. Los que estamos hablando son unos códigos temporales que tienen, digamos, una duración de 30 segundos. Los códigos de seguridad son diferentes y normalmente se alojan en un documento TXT o se pueden imprimir. En este canal y en la ruta de aprendizaje de la que hace parte este video, también hay un contenido donde se explican estos códigos de seguridad o de respaldo. Pero tener claro eso, un asunto son los códigos de acceso temporal. Estos son códigos de seis dígitos para el caso de Google. Y los códigos de seguridad de respaldo son esa otra opción que al no tener el acceso a estos códigos temporales nos ofrece Google y estos son códigos de ocho dígitos. Vale, entonces tengamos esa claridad. Resumiendo entonces esta primera posibilidad. Cuando perdemos ese Google Authenticator, lo que corresponde es volverlo a vincular con la cuenta. Si no tenemos la posibilidad de acceder a la cuenta porque nos está pidiendo uno de esos códigos temporales, lo que procede es utilizar los códigos de seguridad. Y lo mismo deberá hacerse con los servicios como Facebook, como Twitter y como cualquier otra plataforma en Internet que disponga de esta verificación en dos pasos o sistemas multifactoriales. Básicamente, cada vez que nosotros activamos en un servicio esa verificación en dos pasos, esos códigos temporales, el sistema nos entrega una lista de códigos de seguridad. Esto no solamente funciona en Google, también funciona en Facebook, en Twitter y en las demás. Entonces aquí hay que hacer una revisión y es, si yo estoy utilizando Google Authenticator, ¿será que tengo el respaldo de esos códigos de seguridad? Si no están a la mano, es momento, antes de perder un posible acceso a Google Authenticator, ir y revisar cuáles son esos códigos de seguridad. Esto es fundamental en caso de que aún tengas acceso, digamos, regular a la cuenta. Y aquí es preciso hacer una claridad. En la comunidad de ayuda de Google Cuentas, algunos usuarios mencionan que necesitan recuperar el acceso, por ejemplo, a Facebook, que lo estaban gestionando desde Google Authenticator. Entonces solicitan recuperar ese acceso de Google Authenticator o, en su defecto, que la misma herramienta de Google deshabilite la verificación en dos pasos de Facebook. Y la precisión es, Google Authenticator solamente, digamos, trata o gestiona los códigos. Google Authenticator no gestiona el acceso a Facebook, no gestiona el acceso a Twitter. Si se pierden los códigos de Google Authenticator, la vinculación deberá hacerse nuevamente con Facebook, nuevamente con Twitter. Google Authenticator, digamos, no es una aplicación que active o desactive la verificación en dos pasos. Solamente gestiona los códigos. Pero si se pierde el acceso a esos códigos, restablecerlos deberá hacerse directamente con ese servicio. Otra posibilidad está en una actualización de finales de mayo del 2023, donde Google permite ahora que los códigos que tenemos en Google Authenticator se sincronicen con la nube. Es decir, si perdemos el acceso al teléfono, pero si tenemos acceso a la cuenta desde otro teléfono, desde una tablet, podemos sincronizar esos códigos con la nube y, digamos, recuperarlos. Ahí estaremos recuperando los códigos Authenticator de Google y, además, los de Facebook y los de Twitter. Es decir, Google lo que nos permite con esta actualización es toda esa lista de códigos que tenemos temporales sincronizarlos con la nube. Perdemos el acceso al teléfono, sea por pérdida o por daño del dispositivo, podemos conectarnos desde otro y, digamos, sincronizar esos códigos. Claro, aquí viene una especie de bucle. Si para esa conexión y sincronizarnos con esos códigos requerimos uno de esos códigos temporales, la solución está en los códigos de seguridad. Como ven, entonces, los códigos de seguridad, esa lista de 10 códigos de 8 dígitos es fundamental, fundamental en la recuperación de cuentas. Existe un pequeño hack que podríamos considerar y es guardar el código QR que se genera al momento de vincular Google Authenticator con la cuenta. Para hacerlo sencillo, cuando nosotros estamos configurando por primera vez esa verificación en dos pasos, ese sistema multifactorial, lo que hacemos es ingresar a Google, activamos el servicio y el servicio nos va a decir, ok, desde el teléfono activa la cámara y haz una lectura de este código QR. Si ese código QR, hacemos una captura de pantalla y lo guardamos, el día de mañana que perdamos el acceso, vamos a poder nuevamente leer ese código QR y obtener esa vinculación. Digamos, este es un mecanismo no oficial, pero que bien podría funcionar. Entonces, si no tenemos los códigos de seguridad, ojalá tengamos ese código QR. El tema es que tenemos que tener algo guardado que nos permita restablecer la conexión. Y nos sobra indicar que estos códigos de seguridad y este código QR, pues hay que almacenarlos en lugares bastante seguros, porque si alguien tiene acceso a ellos, pues va a poder ingresar a nuestra cuenta. Y por último, para los que llegaron hasta el final del video, presento otra solución no oficial, otro hack, si así lo queremos llamar también, y es la que utilizo, y es vincular la cuenta con dos dispositivos. Google Authenticator, abrirlo, exportar los datos a otro dispositivo. Lo que hago entonces es, vinculo mi cuenta con mi teléfono, con mi Google Authenticator del teléfono, ya tengo el código, lo vinculo con Google, con Facebook, con Twitter, con Envato, en fin, con WordPress, con todas estas herramientas. Y una vez tenga esta lista en mi teléfono, digamos completa, lo que hago es acceder a la configuración de Google Authenticator, ya está sincronizando con la nube, pero además activo la opción de exportar. Lo que me va a permitir entonces Google Authenticator es utilizar otro dispositivo móvil y leer un código QR, que también puedo guardar, y vincular estos códigos, por ejemplo, a mi tablet. Así entonces, si por ejemplo, soy víctima de hurto, me roban, digamos, el acceso a ese Google Authenticator que tengo en mi teléfono, pues tengo esos códigos copiados en mi iPad. Puedo entonces regresar a mi casa y en la tablet, que digamos normalmente permanece en mi casa, puedo acceder a esos códigos. Entonces es otra opción no oficial. Para resumir es definir esa lista dentro del teléfono, esa lista de códigos temporales de todos los servicios, y una vez lo tenga terminado, exporto esos datos a otro dispositivo y normalmente a un dispositivo que sé que es seguro. Claro, esto puedo hacerlo cada tanto. Si agrego un nuevo servicio, voy a mi iPad, retiro los códigos, vuelvo y exporto los datos del teléfono y los tengo actualizados. Así entonces tenemos otra opción para evitarnos esos dolores de cabeza cuando perdemos el acceso a Google Authenticator. Bien, espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud o comentario que tengas sobre este procedimiento, sobre la recuperación de los códigos de Google Authenticator, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios. Recuerda que los comentarios, las preguntas que provengan de Super Thanks tendrán mayor atención y las respuestas serán mucho, mucho más suficientes. Así que te animo a utilizar esa opción para además ayudar al canal. Y sin nada más por agregar, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.